Música Amigas, amigos, saludos cordiales, bienvenida, bienvenida a este tiempo de televisión en Canal Luz Televisión, en el Canal 50 y en la radio, en Antena Vuelva Radio a través de la 97.3 y en las redes sociales en Facebook y en Twitter. Por cierto, fue la pasada semana, no sé si la pasada semana o la anterior, cuando estuvo aquí Oscar Romero, batimos un récord de visitas en la página de Facebook, 9.900 personas vieron el programa a través de Facebook. No podemos contabilizar los oyentes de la radio porque no hay aparato que mide los oyentes, no podemos contabilizar tampoco los televidentes que nos ve a través de la TDT porque no hay ningún aparato que mida los oyentes ni los televidentes y no hemos controlado YouTube y Twitter, pero en Facebook casi a las 10.000 en visualizaciones el día que estuvo aquí Oscar Romero. Ahora tenéis que subir vosotros el nivel, a ver si luego contabilizo, porque esto de mí de los tertulianos, en función de quienes vengan, sube o baja el número de oyentes. Así pues vamos a calibrar ahora la medida que dan los tertulianos en el día de hoy. Para hablar del buen momento que atraviesa el recre, es impresionante, parece que no tiene techo este equipo. 12 partidos, sin conocer la derrota, el conjunto de José María Salverón, que a medida que va avanzando el campeonato sigue demostrando que es un entrenador que lee los partidos como nadie. Y vamos a analizar ese cambio que daba del equipo en la segunda parte, cuando los primeros minutos no eran del todo buenos, los movimientos, los cambios de Salmerón que dieron su fruto. Hablaremos también de las posibilidades, de las opciones que tiene el recre de jugar la liga de ascenso a segunda división. Los más optimistas incluso se apuntan a la primera plaza desbancando al Cartagena. Yo sigo manteniendo esa apuesta que hice hace un par de meses, que creo que vamos a ser el segundo, pero el que quiera ser optimista seguramente que tiene razones más que suficientes para decir que por qué no vamos a acoger al Cartagena. Solamente nos separan dos partidos, seis puntos, y quedan 30 puntos por disputar, matemáticamente es posible. Vamos a saludar a los tertulianos, empezamos por la izquierda, con Paco Carrasco, que es tesorero de la peña Charsadan y vocal de la peña Sirianes. Paco, muy buenas. Buenas noches, don Francisco, encantado de estar aquí con ustedes otra vez y feliz de la vida con el recre. Porque este año ni a soñar, no pudiéramos echar que estuviéramos como estamos ahora mismo, con todas las dificultades y todas las penas que pasamos. Pero al final, mira, Dios es justo y nos está dando lo que nos han quitado otras veces, nos lo está dando este año y estamos disfrutando un poquito con el equipo. Aunque yo no estoy mucho por el juego del equipo, pero estoy disfrutando con los resultados. Lo importante es ganar. A mí hay fase del juego, a mí me gustó mucho la primera parte, el equipo circuló, buscó la derecha, buscó la izquierda, circulaba, intentaba filtrar el pase. A mí, el equipo la primera parte, a mí no me desagradó para nada. Vamos a ver los técnicos que dicen al respecto. Juan Marquez, que es titulado nacional y que su Extremadura ayer vencía al Córdoba y casi le metía la puñadita, ¿no? Juan, muy buena. No, no, señor Paco, ¿qué tal? Porque tú sigues teniendo contacto con tus excompañeros y los exfutbolistas de la Extremadura. Sí, la verdad que sí, veo todos los partidos, incluso con Pedro José tengo una gran amistad y hablamos, muchas veces me mando un whatsapp, incluso en el descanso de los partidos, que cómo lo estoy viendo. En fin, que sí, que estamos en contacto y la verdad que ayer, bueno, el Córdoba ya lo teníamos claro, yo lo tenía muy claro, que Reu y Córdoba eran los dos equipos más flojos de la segunda división. Yo incluso me atrevería a decir que Recreativo tiene el nivel de muchos equipos de la parte baja de segunda ahora mismo. Y bueno, la verdad que ayer era una final y el Extremadura fue capaz de ganar y está ahí al cuatro puntos de la salvación todavía, a ver si tienen suerte y sale de ahí. Sería bonito porque es un pueblo que vive el fútbol como nadie. Se da cuenta que tiene 40.000 habitantes y hay 15.000 y 16.000 espectadores en la grada. Casi la mitad del pueblo. Casi la mitad, es como si en Huelva somos 147.000, pues casi 70.000 personas se metieran en el colombino, más o menos. Haciendo la comparativa, eso sería. Bueno, vamos a hablar también con José Luis Tenor que la foto, por cierto, que van saliendo aquí detrás de la pantalla, que todos los lunes van a salir la foto del partido anterior. Partido que estamos viendo aquí, Almería de Chena, el de la Almería de Ambé, y como podéis apreciar, pues las gradas vacías del Estadio de los Juegos del Mediterráneo 2005. Solamente había, según información oficial, 140 personas. Según información oficial, según información mía, visionando todo, 80, más o menos. Pero bueno, tú sabes que esto de las cifras, cuando el que organiza siempre da más cifras que el que no lo organiza. Pero yo creo que pongamos 100 personas en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, creo que el domingo ante el San Fernando va a haber más de 100 personas en el colombino, creo. ¿Verdad, José? Muy buenas. Sí, bueno, de Huelva solo había unas 60 personas, o sea que posiblemente de Málaga había eso, de Almería. De Almería. Había 50, 60, 70 personas, como mucho. Que yo creo que es una pena. Una pena que un estadio tan grande, que por cierto, es para agradecer a la Almería que cedan sus instalaciones para un partido que sabía la gente que iban a ver. Cuando en cambio, con el Málaga, que jugamos entonces dos domingos, con el Atlético Malaqueño, pues parece ser que nos van a llevar a un corral de cabra que tienen por allí. Sí, es verdad. Pero bueno, el domingo tenemos en Huelva un partido de primerísima división. El ambiente que se está creando es fantástico. Es un partido, sinceramente, para mí es más importante de la temporada. Y no porque está el próximo, sino porque es un partido que, tenemos siete puntos en juego con el San Fernando, que a esta altura es el enemigo, entre comillas, a batir. Porque puede también estar a batir el Melilla o puede a batir el Lucan. Pero no olvidemos, hay cinco equipos, yo diría que de momento cuatro, de los cuales uno se tiene que caer. Y me da miedo estar en esa liguilla de cuatro equipos, de los cuales uno se tiene que caer. Le damos también las gracias a la responsable de prensa de la Almería, que nos trató sensacionalmente bien. Y muchísimas gracias a tú, Ana. Toda la organización, digamos, de la Almería, los directivos que estaban por allí, los compañeros de prensa de Almería, poquitos, por un partido de segunda vez, pero bueno, muchísimas gracias a las chicas, ¿verdad? Fantástico. La verdad que llegar a estos campos y encontrarte personas tan amables, en todos, facilidades, todo lo que necesitéis, aquí estamos, nos dio el número de móvil por si lo necesitamos, cualquier cosa, sinceramente, encontrarte en aquella sala de prensa de un equipo de primera división. Porque aunque estén en segunda, la Almería tiene infraestructura, ahora mismo en este momento de equipo de primera división. Por lo tanto, muy de agradecer al delegado, al secretario técnico, a todo el mundo. Sinceramente, chapó. Muy bien. Vamos, saludamos a Joaquín Rasco, que es titulado también nacional y organizador de la Gañafote Cup, que va a empezar, nada, en un par de meses. Joaquín, muy buenas. Muy buenas noches, Paco. Que hoy sí hablaremos un poquito, ¿no? Al final de la Gañafote ya está todo casi cerrado, ¿no? Porque todavía quedan muchos flecos, supongo, ¿verdad? Sí, bueno, prácticamente la estructura en sí del torneo está montada, la organización inclusive de los equipos también está cerrada desde finales de enero. Y bueno, ahora falta, pues, bueno, hacer visibles ciertos acuerdos, que hoy quiero comentarte algo como primicia. Y también, sobre todo, pues, oye, pues, también voy a agradecer y tener, ya que estamos aquí en una televisión local, como es de Palo de la Frontera, pues al ayuntamiento por todo ese compromiso que asumen todos los años, pues, para traer de nuevo lo que es la Gañafote Cup. Luego, informaré a las personas que no conocen, diré, bueno, y eso de la Gañafote Cup, ¿qué es? Luego, de Joaquín va a explicar, pero muchos partidos que se van a celebrar, gente de la base, niños, que eso es de lo más bonito, ¿no? Que se puede organizar hoy en día a nivel deportivo, bien sean baloncesto, bien sean fútbol, o cualquier otra modalidad deportiva, es un campeonato en el que juegan canteranos de diferentes equipos, que luego Joaquín va a adelantar algún que otro equipo que va a venir, y cuántos deportistas, cuántos chavales van a venir por aquí, por la zona, por Palo, por Moguer, por Huelva Capital. Y del nuevo patrocinador que tiene la Gañafote Cup, que igual permite hacer una mejor organización, porque, bueno, cuanto más dinero tiene, pues mejor pueden salir las cosas, ¿no? Y creo que hay una inyección económica, digamos, importante, hablaremos. Yo voy a adelantar algo, voy a adelantar algo, también esa misma empresa ha metido una inyección importante en el baloncesto, y aprovechamos para decir que le damos la enhorabuena al Cristella Capital, que ha ganado su tercer partido consecutivo, tres partidos de Liga de Ascenso a la LEP, lo que sería la segunda división en fútbol, en baloncesto, y enhorabuena al equipo de Gaby Carrasco, el Criptella Capital, que vencía en la prórroga líder, Marbella. Tres partidos, tres victorias, va por el buen camino para el ascenso a Liga, aunque es bastante complicado. Dicho esto, nos centramos en el partido ante el Almería. Le pregunto a los técnicos, a Joaquín y a Juan Marquez, para mí es fundamental los cambios que introdujo el técnico en la segunda parte. Sí, la verdad que el equipo en el primer tiempo no estaba mal, porque cuando hemos comentado fuera de cámara, el equipo buscaba romper líneas rivales con pases interiores, pero el juego era muy lento, la armería tenía dos líneas de cuatro muy juntitas, estaban muy bien trabajados, las basculaciones las hacían muy bien, sobre todo chavales tan jóvenes con la frescura que tienen. Era muy difícil que por físico recreativo pudiera derrotarlo, entonces habría que buscar la experiencia, sobre todo la técnica y la pillería, en este caso de Calle, que en el primer gol tuvo una pillería de delantero de más nivel. Calle la verdad que está haciendo una temporada magnífica y yo me alegro mucho por él, porque tuve la suerte de trabajar con él cuando era juvenil e incluso en el filial, y bueno, ya se le veía cosita, pero la verdad que ha explotado de una forma sensacional y tenemos ahí ahora mismo un tesoro en Calle Quintana. Tiene, lo dijo Calle, que estuvo en la tertulia del lunes pasado, termina contrato el 30 de junio y de momento nadie se ha puesto en contacto con él, o con su representante. Emilio de la Rivas es el representante de Calle Quintana, que ya con los números que presenta, 12 goles va a tener equipo seguramente para la próxima temporada, a no ser que aquí se produzca un cambio, no sé qué va a pasar con el Recre, pero de momento ningún jugador del Recre tiene propuesta de renovación. Y tú seguro que hoy conociendo el mercado, ya a Emilio de la Rivas algún club le ha llamado, oye, ¿en qué condiciones? Tiene Calle, ¿no? Seguro. Yo sé que hay equipo ahora mismo de segunda división que están siguiéndole muy de cerca, no me importan los nombres, yo sé que Extremadura y Lugo están detrás de Calle, Quintana. Ayer estaban los responsables de la Almería, los de la Secretaría Técnica, me estaban viendo generar el equipo, pero fundamentalmente los compañeros de Almería me dijeron que estaban viendo a Calle y a Tropi. Dice, fundamentalmente van a poner el foco en Calle y en Tropi. Así que se llevó una imagen de Tropi, Tropi volvió desde ayer un recitalo de Tropi, y dice, oye, tú estás enamorado de Tropi, estoy enamorado de su fútbol. Porque es que un futbolista que no pierde un balón desde que era cadete, es digno de admirar. No pierde un balón, lo entrega, roba, es que lo de Tropi es de otra categoría. Es de otra categoría. Es que se ve y ya está. ¿Parecibe lo mejorcito de la temporada, de la plantilla? Sí, hombre, sin duda, ¿no? Sin duda ha sido un gran descubrimiento, bueno, un gran descubrimiento para nosotros, porque ya ese futbolista venía con muchos nombres de fuera, para mí fue raro ver qué firmamos con todos los problemas que teníamos nosotros aquí y todo el tema este, que Tropi firmara por la reclutiva de Huelva, porque es un futbolista que va muy por encima de la categoría, va muy por encima de la categoría. Es un futbolista que marca la diferencia en el equipo y un futbolista que el año que viene no le van a faltar novias, pero no novias de equipos normales, sino de equipos que pueden aspirar a algo en la segunda división, incluso algunos medios de la primera división, ¿no? Hay equipos en la primera división del media tabla para abajo que no tienen un futbolista de las características de Tropi, ¿no? Tropi que abarca muchas funciones dentro del campo, no solo es defensivo, sino que sabe organizar, sabe darte un paso en profundidad, sabe cubrir al compañero cuando se va un poco, o sea, que es un futbolista muy completo, muy completo, un futbolista que la verdad que me resulta muy raro que el año que viene no tuviera dos, tres, cuatro ofertas buenas, buenas, buenas de primera división. Ayer demostró, Paco, también la madurez que tiene este futbolista. Tiene 23 años solamente, no estamos hablando de un veterano, es 23 años. La madurez futbolística me refiero, porque es joven, pero es que se cargó con una tarjeta amarilla muy pronto, y sin embargo, he sido en el terreno de juego con una suficiencia tremenda, y sabiendo que en este momento que una entrada... Sabes, me dice muy bien, porque incluso aquí nosotros en Huelva también hemos visto algunas veces que se ha ido un poco de rosca y ha cometido una imprudencia, le han sacado tarjeta, pero después ha sabido mantenerse con esa tarjeta y ha cubierto perfectamente el campo. ¿Tú deberías decir algo? Sí, creo que realmente también podría decir que es que es un futbolista que le dan un hueve todos los partidos. Es que no es el futbolista que se diga que un partido explota y se dice que hay partidazos. No, no, es que todos los partidos te dan un hueve. Todos los partidos. No ha habido ningún solo partido en el que se diga hoy ha estado flojo. Tanto esto es su favor. Y luego, respecto a Calle, es una lástima porque otras temporadas, cuando un futbolista ha destacado un poquito, ya se le ha renovado dos años, tres años, cuatro años incluso. Es una locura. Pero que este año, que tenemos una joya ahí, que podía sacar en parte, como está el fútbol, podía sacar al recreativo un poco del tema económico, con una pequeña duda, porque no cabe duda que Calle es un futbolista que este año va a costar dinero. Y entonces, pues una pena. Pero bueno, la economía del Cruze también lo entiendo, que el Cruze está en una situación que tampoco al menos está para poder ofrecer nada a nadie. Lo que pasa es que al que haces unos pre-contratos, aunque sean unas charlas previas a una situación, es que lo que los futbolistas más de uno hubiera aceptado. Yo me imagino que el club habrá hablado con esos futbolistas que realmente... No, no, si le pregunté, Paco, es que le pregunté a Lulín. ¿Han hablado con tu representante? Calle dice, no, no, Paco, no ha hablado nada. Un tipo no. O sea que no. Es que ha sido el propio Calle el que lo dijo aquí. Pero yo creo que... Y lo que dice Tenor, pero es que eso puede ser un cheque en blanco. Pero tú le haces una renovación ahora Calle, de dos añitos, oye, sueldocito lógicamente de ayer, y te mete en Calle, se mete el rey en el guille, te mete 25 goles y te lo quitan de las manos por un millón de euros. Pero viendo las recutaciones de estar aquí por la entidad y cómo... Si no sabemos cómo vamos a empezar en junio, el año que viene, ¿cómo empezamos? Si no lo sabemos. ¿Con quién empezamos? ¿Quién va a ser...? Pero es que renovar un cuadro... Pero renovar... Pero yo creo que tener algo menos que ya que Calle Quintana, yo creo que inclusive la afición se va a venir abajo después del año que estamos viviendo. Entonces, si tú no tienes un delantero para el próximo año, dime tú qué aspiraciones vamos a tener para el próximo año si este año no se cummina con un ascenso. Entonces, estamos jugando con el fuego de perder esos futbolistas que llevamos tantísimo tiempo en la segunda división B, de mantenerlo como mínimo por contrato, aunque después haga un temporada down y a cualquier equipo grande te diga, oye, pues este de jugador me lo tengo que llevar porque evidentemente no destraba. Pero pienso que el recle no pierde nada, oye, pues por hacer un precontrato o cualquier compromiso en sí que te aseguro que ese futbolista vaya a estar de la cara el año que viene porque ya a pesar que recemos que oye que se cumpla el milagro y podamos ascender, pero si no ascendemos que hay un gran porcentaje porque no ascendamos, que es mínimo, que nos merezcamos y vamos a exigir de tener un equipo competitivo del nivel que hemos tenido hasta ahora como mínimo para estar donde vamos a estar, que es una zona de ascenso. Porque el recle no puede aspirar a algo menos que no sea así. Entonces, tener algo menos que Calle Quintana pues después va a ser en determinado de una próxima temporada con un nivel más bajo. Entonces, bueno, eso es algo que a mí me trae pues un poco con la confusión de qué va a ser del recle porque si siguen, oye, en manos del ayuntamiento pues ya los gestores actuales pues deben de, oye, que a lo mejor lo tienen todo muy cubierto y no lo sabemos, que no se sabe, pero si actualmente siguen las personas que están pues deben de tener ya algo guardado para como mínimo asegurar un nivel medianamente a lo actual que tenemos ahora. Si no, aunque yo pienso que tienen que pasar elecciones para... Ese es el problema que los políticos van a ver el futuro del tránsito. Pero van a responder y espérate, vamos a ver qué pasa con las elecciones que igual ni estamos nosotros aquí. Claro, pero mientras que el recreciente ¿qué pasa? Que llegamos al mes de junio con el recreo eliminado de la fase de ascenso y nos encontramos con los jugadores ya con contrato finalizado y ahora es que os ofrece... Eso puede pasar. Pero tú imagínate y también ponte una cosa que puede ocurrir, ¿no? Que el equipo como está ahora mismo y va en línea ascendente, va hacia arriba, va ganando todos los partidos, está en racha positiva 100% y todo lo que hace le sale bien y le pega con la oreja como digo yo y la mete para adentro, haga lo que haga, el equipo tú vas a segunda división, el equipo de segunda división no puede estar en manos del ayuntamiento. Ya. Sí, pero... Entonces, ¿en qué situación nos quedamos? ¿Qué hacemos? Pues se vende. Se vende, pero el que venda está de acuerdo con estos futbolistas, no está de acuerdo con otros futbolistas, ¿quién no va a querer... ¿quién es un futbolista? A lo mejor... A lo mejor viene... ¿Quién no va a querer ir a calle? ¿Quién no va a querer a trope? ¿Quién no va a querer ir a la puerta? Sí, vale. Esa situación ha pasado en muchísimos equipos y después se negocia una restricción de contrato porque sabes que no va a jugar y un futbolista que está ahora mismo en auge, imagínate que ascendemos a segunda división y el entrenador que quisiera no lo quisiera, pero, oye, pues un futbolista que está a un eje no va a querer quedarse en un club a pesar que está en segunda división cuando sabes que realmente no va a jugar. Pero yo creo que ahora mismo si hay una renovación actual no ve tanto dinero como a lo mejor que inclusive puede ser perjudicero para el futbolista. Yo creo que si no está renovado ya es porque no puede renovar. Yo creo que es que ni se ha planteado eso pero ya el entrenador igual. Igual, no se puede renovar. El entrenador tiene una campaña firmada si subimos a segunda división. O sea, el tema del entrenador es menos, digamos, menos beliagudo porque ya tiene dos años firmado si subimos a segunda división tenemos que lo tenemos firmado. Sí, pero ¿por qué no se va a poder renovar? Que nos lo digan. A ver, si nos dicen a nosotros algún motivo de por qué no se puede renovar automáticamente dejamos de hablar de este tema. No hay ningún motivo. Pero, entonces, si el club ahora mismo se ha dado una información alguna vez. Si el club quiere renovar, al entrenador que hay que empezar por el entrenador que los jugadores y el entrenador acepta no hay ningún motivo que prohíba renovar a Salmerón y a Óscar Carazón. Hay ningún solo motivo. Pero te vuelvo a repetir. No te falta renovarlo. Salmerón tiene un año más de contratos. Sí, pero hay que subir. Bueno, estamos hablando en el caso de quedarnos la segunda vez. El público, Paco, yo creo que es que han dicho que el año que viene si seguimos en las mismas condiciones no asciender el club, el presupuesto son 700.000 euros. Pero es que eso... Es que si son 700.000 euros, Caldi y Quintana ya he venido yo que no lo van a poder retener. Pero, Juan, ni a Trotio no van a poder retener. 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 Pero eso no puede dar todo. Claro, es que... No, pero volvemos a lo mismo. Es que depende quién va a ser el próximo alcalde de Huelva. Y si el próximo alcalde o alcaldesa lo primero que hace es vender. Claro. Y el dueño dice, hombre, ¿por qué no? ¿Cómo 700? ¿Dos millones? Porque me juego mi propio dinero. Pero es que no se sabe quién va a ser el próximo dueño de Réker. Bueno, pero los políticos no hacen convenio, compran cosas, hacen operaciones sin saber si van a ganar o no van a ganar. Pero es que estamos hablando... Eso estamos hablando de vender. Yo creo que hay café... Eso no estamos viendo con el propio presidente de la Ollana. Porque está haciendo decretos en ley y digo, oye, pero usted... Pues eso digo. Pero es que estamos hablando... Estamos marcando un fulista como Calle Quintana o Tropi. Pero es que no solo... Pero Ismael Martínez, Ismael Cuerza, Ismael González, Esu Valentín, Pablo Andraves, Es que es el equipo entero. Es que son los 20 futbolistas del primer equipo. Tienen cartel y tienen que hacer en cualquier equipo de segunda edición o de segunda vez. Por eso, les renuevas. Les renuevas. Les renuevas. Y si se puede vender y recatíba a aprovechar de un pelotazo con un Calle o con un Mar Martínez... Pero el fulista tampoco ha firmado por firmar para que después... Hombre, claro. No, hombre. Para eso están los contratos y las cláusulas y te vendemos un tanto por ciento para ti. Para eso están los contratos y las cláusulas. Y las negociaciones. Es que es tan fácil, ¿no es? Pero a mí la verdad me preocupa encontrarme en el mes de julio con un requer eliminado y sin nadie renovado y sin entrenador. Estamos hablando de un super equipo en segunda división B. Un super equipo en segunda división B. Yo no creo que dentro de la categoría segunda B de los cuatro grupos de segunda división B haya un equipo como el nuestro a los sumos. Dos, tres equipos a los sumos habrá como el nuestro en la segunda. El Ramón de la Cultura cobra 150 mil euros. Lo que cobre no estoy hablando que sea mejor que calle Quintana. Que el 9 de la cultura que sea mejor y que el centrocampista de santander pero seguro que ya tiene no pertenece a ningún grupo político no pertenece a alguna institución pública y con un presupuesto si viene a comprar grande con aspiraciones de ascender y si no viene nadie a comprar con 700.000 euros que estaremos luchando por no defender a terceras disfrutemos el momento al final no te queda otro momento y a ver si pegamos el salto de la teoría ahora a mí sí me gusta disfrutar el momento pero ir atando los cabos para la próxima temporada lo primero que habría que hacer es hablar con el entrenador y con el director deportivo y yo creo realmente aparte están los dos yo creo encantado de esta ciudad y están los dos encantando la situación estarían los dos locos por firmar el contrato con el recreativo para la próxima temporada bien el segundo bien segunda vez pero hay que ponerle el contrato por delante como en este club en esta institución la información es lo que sobra pues a lo mejor ellos tienen su charla ya con el personal este que estamos hablando y ha hablado con ellos y ha dicho que si algo ha tenido la situación mala que atraviesa recreativo es que hemos tenido la suerte de encontrar un director deportivo excelente y uno de los entrenadores mejores de los cuatro grupos de la segunda división porque más conocedor de la segunda vez que es almerón no hay hay muy poco entonces vamos a aprovecharnos de eso ya que hemos tenido la suerte de encontrar un gran director deportivo y un buen entrenador y está demostrándolo día tras día y domingo tras domingo vamos a aprovechar vamos a aprovecharlo y vamos a renovar esos dos señores es que están pidiendo la renovación a grito y si encima están a gusto en la ciudad no tienen nada para ofrecerle nada que no somos elizarra somos recreativo de huerva hay que ofrecerle un proyecto más o menos de las mismas características que este año si se asciende estupendo y si no se asciende vamos a luchar ilusionante a ver dónde estaría esta plantilla vamos a ver que esta plantilla no ha costado lo que vale la plantilla del Bayern Munes Paco esta plantilla es asumible el coste para mantener a esta misma plantilla la próxima temporada es asumible perfectamente el recreativo no es el presupuesto más alto de la categoría buscando recursos económicos que las vallas del colombino puedo decir que no se vean vacías que vamos a terminar la temporada y las vallas de publicidad del colombino continúan vacías buscando recursos y los 10.000 euros de la kia así no podemos mantener ni al centro delantero de las colonias a ninguno claro está claro es que hemos tenido tres años atrás que hemos tenido medianía y cómo hemos estado todos los tres años atrás con el agua aquí hasta el último jornada hasta el último jornada me permitís también ahora que hay dos entrenadores que me van a dar la razón y tenor también no sé es que siempre siempre destacamos al que vete los goles y al entrenador y al salmerón pero es que detrás de salmerón hay un equipo técnico también que ve los partidos los contrarios que le dan a salmerón las claves de mira este defiende así este ataca por aquí este tiene debilidad este portero en la salida entonces yo quiero aprovechar este momento cultural para felicitar también al cuerpo técnico a david torregón que el preparador físico a mí que el gandaria es entrenador del pizón y que está también trabajando en la dirección técnica o deportiva a david lepe y a pablo herrero a pablo herrero o sea que salmerón que es magnífico pero también tiene un equipo de colaboradores así es verdad porque los entrenadores un entrenador solo creo que que difícilmente pueda eso trabajar la estrategia estudiar al rival ver al rival etcétera creo que el entrenador igual que cualquier otra profesión cualquier líder tiene que delegar en su equipo porque a todo no llega y en el mundo del fútbol profesional y juan puede hablar mucho más que nosotros que ha estado en vectores profesionales el entrenador tiene que delegar y más que entrenador es un gestor primero de emociones después del trabajo que hace su equipo y creo que en ese sentido no es porque el equipo vaya vaya bien y ahora somos los mejores del mundo y ahora todo el mundo está con el entusiasmo creo que a no más no poder porque ya todo el mundo soñamos ya como bien comentar al principio que podemos quedar primero es que lo podemos hacer y yo soy de los que piensan ahora mismo con este entusiasmo que lo vamos a hacer pero oye que también recuerdo los primeros partidos de la temporada que el equipo no se enganchaba en el centro y eran las mismas personas pero es que mi calendario por ejemplo es profesor en los cursos de entrenadores que una persona totalmente capacitada estuvo entrenando en categorías provinciales como lo que es primera andaluza y es que su trabajo en un club de mediana categoría era como si estuviera entrenando un equipo hiper profesional porque lo utilizaba y quiere decir que las personas que están dentro lleva esa profesionalidad creo que por dentro y eso también es complicado de generarlo así que bueno creo que puedo añadir lo que has dicho pago siempre digo que el líder hay un refrán que se dice detrás de un gran hombre hay una gran mujer pues en este caso haciendo un símil es igual detrás de detrás de un gran entrenador debe de haber un gran equipo y este es el refrán pues viene como anillo al dedo cuando estas personas habitualmente no suelen salir en trenza ni en radio ni se destacan a la obra me parece me parece importantísimo a la vida que me lo veo fuera con el cual recreativo con su camarita grabando y currándoselo después hombre la verdad que ha dicho lo que ha dicho joaquín que tiene la suerte recreativo de encima son gente de huerva que le duele el escudo de recreativo pues david david torrejón lleva vamos el equipo va en moto no si eso se ve el equipo va en moto lo tiene ojalá y david un profesional como la copa un pino en el mes de mayo esté el equipo como está ahora mismo pero está el equipo va en moto o sea que está haciendo un trabajo impresionante no en el aspecto físico david lepe que voy a hablar yo de david lepe ha sido compañero mío en el filia estuvo a punto de llevarme la bolivia con pepe delgado porque es un entrenado de portero como la copa un pino además david lepe ha sido el suplente de sant de santi cañizar en el valencia es decir david lepe sabe lo que es un vestuario profesional y ha sido un porterazo en su tiempo y un profesional como la copa un pino además un enamorado del entrenamiento de portero y bueno miquel gandaria un entrenador en la provincia de huerva muy reconocido que ha entrenado cartas y arpinzón y después una persona muy preparada muy curta y es un gran analista de partido es un gran analista además yo sé que trabaja con los mejores programas los mejores software que hay en el mercado ahora mismo es un enamorado de ese trabajo también y el segundo entrenador es al menos estoy seguro que no lo conozco personalmente pero pero estoy seguro que una persona también preparadísima y que como ha dicho joaquín le dan todo el trabajo ese sucio digamos que se hace durante la semana al mixte para que lo lo lea y lo resuma y diga bueno pues hay que jugar así y hay que hacer esto y lo otro porque el rival por aquí o por allí y demás y después suele solemos ver también como salmerón antes hace un cambio siempre consulta verdad con pablo no sé la gente con la clase de cómo lo ves hombre pablo esto por aquí tú cómo lo ves yo creo que hay un consenso ahí en ambos es un tándem perfecto un tándem perfecto que lo estamos viendo de domingo a domingo de los que estamos abajo el pablo guerrero está habitualmente con un ordenador lógicamente está viendo estadísticas de quien toque a quien no toca el entrador salmerón se acerca muchísimo y habla con él la verdad que se ve que hay una concentración entre uno y otro que es el éxito que estamos viviendo en este momento y de la preparación física porque quiere que te diga David Torrejón el mismo que el año pasado no funcionó con este con el otro con el otro vamos no funcionó no lo que no funcionaban eran los otros pero en definitiva tenemos un entrenador que estamos viendo cada partido 3-4 partidos es que modifica la estrategia cada 3-3 ayer en el segundo tiempo porque el primer tiempo más o menos el equipo a mí me gustó mucho fui muy estable el primer tiempo cuando se lesionó Alberto Rodenas el equipo sufrió bastante porque ese futbolista juega muy bien delante en solitario acompañando a calle pero bueno pero luego el segundo tiempo se vio obligado porque empezó el segundo tiempo el Almería a dominarnos y se vio obligado a hacer varios cambios y la verdad que le dio totalmente resultados y esto lo está haciendo todos los partidos Bueno pues enhorabuena también al equipo técnico y también destacamos ayer el porteo de recreo de Mar Martínez que hizo tres intervenciones en tres minutos es que las tres únicas ocasiones de Almería es que llegaron un fallo de Pina que se entretuvo perdió el balón encaró a Mar Martínez de tubo posteriormente vino otra también y nada en un minuto otra fue a tres seguidas y los porteros como eso les diga están para dar puntos y ayer podemos decir que Mar, yo creo que Mar nos dio puntos ayer En el peor momento cuando iban 1-1 y estaban buscando el segundo por eso digo que ahí salió Mar que después del primer gol que eso fue un accidente del fútbol porque goles de esos se ven muy poco a lo largo de una temporada pero luego Mar está en su línea para mí el mejor portero de la categoría y lo demostró en estos momentos a continuación ya en el recreativo el último cambio estratégico que hizo el entrenador empezó ya el contraataque, cogimos el contragolpe y le pudimos meter dos o tres goles en unos minutos le pudimos meter dos o tres goles pues precisamente por ese último cambio que metió ya por la izquierda Andrade y automáticamente se notó mucho vamos a ver Paco que es su opinión también que el partido del DG fue un desastre no me digáis cosas que yo no puedo no espera, espera, espera tú dijiste que no te había gustado el recre que no hay que darle tanto jabón al personal porque realmente fue un partido más de la segunda división B trabado, peleado y de muchos briegas que nadie en este equipo, eso está totalmente comprobado que la entrega está ahí y el que no tiene esa entrega y ese trabajo no juega está claro, y el equipo gana el partido de Almería por esa pelea, por esa briega por ese trabajo constante y esa piña que ha hecho este hombre en el equipo por eso se gana el partido no porque realmente y claro, también porque tenemos esa mijita más de calidad avante que ellos entonces ellos tuvieron antes de nosotros hacer el 2 a 1 el 1 o 2, ellos tuvieron una que fue la de Pina que si en vez de cogerlo, el delantero del Almería lo coge Calle Quintana pues estaríamos hablando de otra cosa ¿me explico? ¿me hago entender lo que quiero decir? antes de nosotros hacer el segundo gol el minuto 88 ellos tuvieron 3 clarísimas 3, no 2 3 una es la que se quedó sola delantero disparo de fuera y otra más dos manos que mete dura allí Mal Martínez que en los 12 partidos que llevamos sin perder no solo ayer nos salva Mal Martínez Mal Martínez no ha dado muchos puntos en estas 12 jornadas sin perder Mal Martínez tiene mucha culpa de ellos en todos los partidos a esos 2-3 paradas que en otro momento nos hubiera costado un gol este año no lo están contando porque Mal Martínez no está salvando muchos partidos en ese sentido otro de los jugadores me dejáis también apuntar un nombre yo para orientar al que manda el reggae como no lo sabemos yo suelto ahí también pero para os gusta Iago Díaz Temporadón de Iago Díaz Iago Díaz Iago Díaz es uno de los a ver para mí es un futbolista bueno completo lo que yo no no entiendo como lo tiene tan desubicado en la banda izquierda Salmerón por no poner Andrade del lateral izquierdo que para mí Andrade es un un futbolista que te da un plus te da un plus parece que el momento del partido determinado que lo saca cuando a lo mejor que lo ha visto que nada más que tiene 60 minutos o 30 minutos y aprovechar esa frescura para subir para tirar el entrenador Salmerón que es un zorro viejo en la categoría que conoce perfectamente yo creo que conoce futbolista por futbolista del grupo entero yo creo que ese hombre aparte de que el cuerpo técnico le pasa e informe yo creo que él ha estudiado uno por uno a cada equipo de la categoría y a cada futbolista de categoría a lo mejor puede ser que vea a Andrade para 30 minutos y uno lo vea para 90 pero para mí cuando entra Andrade el domingo el pasado en Huelva cuando entró Andrade también empezamos a funcionar mejor y llegamos a llegar con mucho más calidad y con mucho más insistencia al área contraria con Andrade porque te puede perder un poquito en defensa pero te gana eso en la tarde hay una de las cosas que escuchándolo y ahí en un poco de choque es que decimos que el recreativo no le gusta tanto su juego como tener que jugar pero tenemos que partir de la hipótesis de la realidad que el recreativo está en segunda división B primero y después que los equipos con los que juegan el recreativo recuerdo una frase que Dios alegre cuando le toca el Atlético de Madrid en Champions dice para mí es el peor equipo que me ha podido tocar no por el miedo sino porque es que no me deja jugar a mi juego entonces si vemos el partido ante la Almería eran dos líneas de cuatro cerradas y no había quien entrase entonces oye tenemos que estar consciente que gracias al resultado que nos trajimos porque cuando se pone en el marcador ese 1-0 yo realmente digo como es un partido de segunda división como es un filial gente joven correosa que son mosca cojonera con perdón de la expresión pero cada partido creo que tenemos que estar más que satisfechos principalmente lo primero por el resultado lo segundo por estar donde estamos y lo tercero es oye pues porque tampoco se le puede pedir más a lo que no hay porque estamos en una categoría donde primero que no nos dejan jugar si es que es muy complicado simplemente dar 5 o 6 pases como lo hacemos en transiciones de izquierda a derecha para mí a día de hoy es un resultado a mí me puede gustar un juego más vistoso hombre evidentemente pero tenemos que ser consciente de donde estamos si tú me dices que el Barcelona no es un juego vistoso con el presupuesto que tiene pues si tú hostia joder tú crees que yo no estoy consciente de donde estamos claro pero tampoco tenemos que ser tan exigente pienso yo oye me van a opinar que para eso tengo que opinar perfectamente estoy consciente de donde estamos pero a mí me puede gustar un fútbol más vistoso a mí me puede gustar más en vez de tener 5,9 por detener el balón tener solo 6 me puede gustar no, déjate puerta cero ¿me entiendo o no? eso es lo más vistoso son monedas terras mira pues ahora que ha dicho eso no, no es el fútbol esto de ustedes me vaya a dar puerta cero yo si de algo estoy seguro que el recreativo de Huelva va a quedar arriba este año es porque es el tercer equipo con menos goles en contra y todos los equipos que en campo con goles quedan arriba pero eso no te falta entonces esa es la seguridad que yo tengo en este grupo y quien dice lo que porque yo sé que con quiles calle y compañía vamos a tener gol si encima tenemos un portero impresionante y los tres mejores centrales que pueda ver en la categoría tú te acuerdas la última vez tenemos 20 goles encajados 20 goles encajados estas alturas es que vamos a estar vamos a estar ahí arriba peleando la última vez que salimos de segunda vez a segunda ¿cómo fue? encajando poco eso es pero ¿quién fue la entrada? Caparrón ¿no? decía Caparrón que decía mi puerta cero yo llegué a la mía que la gana ¿no? es una forma de jugar fútbol ¿no? en Getafe porque está en Champions metido a mí después me gusta más el trabajo defensivo que hace si tiene un 28 en Getafe a mí me gusta más me gusta más el fútbol del Villarreal que es de Getafe si en el marco Villarreal estaba hoy en Getafe está rico entre el 28 y el 40% de posesión de valor entre el 28 y el 40% y a mí está en Champions un marrotequito está claro el que estas cosas para mí me gusta más el fútbol en tu equipo juega al fútbol en el Madrid juega al fútbol exactamente mi equipo de recreativo devuelva se ha vuelto a equivocar se ha equivocado tantas veces ha firmado a Zidane en vez de firmar a Ronaldo que los problemas del Madrid lo soluciona Ronaldo y no Zidane si pero este viene si también viene porque algo trae como el Madrid ya firmó ha sido el Madrid como no firmó ha sido el Ronaldo el Madrid no tiene salud el Ronaldo no viene más el Ronaldo no viene más al Madrid ni regalado vamos a renovar nosotros a Calle Quintana vamos a renovar a Calle Quintana y a Trolli mira podemos ir con Florentino que al Madrid le falta gol a ver si nos da algo se lleva a Calle Quintana y nos trae aquí algo nos da un bisetito que se lleva a Calle Quintana y al Madrid nos traiga Mariano no hace falta hablamos de la Gaña Foteca Joaquín ¿cuándo comienza? ¿qué fecha es la inauguración? el día 13 el día 13 de abril comenzamos bueno todo el torneo en sí con 6 sedes este año vuelva a capital como sed institucional después el Albregan Palos Moguer Mazagón Rociana y la Palma del Condado que es donde van a dar pues durante los 7 días de competiciones en sí es cuando se van a jugar todos los partidos más de 400 partidos por toda la provincia 400 partidos impresionante para organizar imagino tú no estarás solo sería imposible totalmente ahí es lo que incluso es lo que hablaba antes un poco con el Simi de Salmerón de que alguna persona tiene que ser el que exponga evidentemente todo el proyecto en este caso lo lidero yo pero después tengo por ejemplo Ferdi y David que son los dos chicos que llevan totalmente las competiciones después está Diego Pérez que es el crack es el tropi de los hoteles en Huelva como siempre digo que maneja y temas de alojamiento que me busca las camas como siempre digo debajo de las piedras para meter a tantísimos niños y sobre todo tantísimos padres sabiendo la zona geográfica que nos encontramos en Huelva que no estamos en Punta Hombre desgraciadamente que no tenemos esos espacios hoteleros para albergar a tantas personas más según es lo que es oye pues nosotros con nuestro primer proyecto que era hacer los recintos colombinos pues no nos queremos salirnos de aquí y después bueno pues el tema de comunicación estamos en el suero y los compañeros también de la nueva empresa que ahora vamos a citar y bueno la verdad que encantados por todo el equipo en sí que lo lidero y principalmente también por oye gracias a todas las instituciones porque si no fuera por ellos Paco evidentemente nosotros no vamos a retirar las instalaciones o no tuviéramos servicios como autobuses seguridad, etcétera, etcétera porque sin ellos esto no sería posible ¿En Ayuntamiento de Palo en qué medida ha colaborado un año más con vosotros? Yo creo que tanto Ayuntamiento de Palo como Ayuntamiento de Muguer son ayuntamientos que estuvieron desde el principio y para mí tienen todos los mayores respetos porque son los que apostaron desde cuando todo era un proyecto en papel hasta que hoy es un proyecto a pie de campo en realidad entonces siempre han estado a cualquier necesidad con las puertas abiertas y en este caso el ayuntamiento que lidera Carmelo Romero y Juan Daniel que para mí son son palabras mayúsculas y monumentos en las calles porque no simplemente porque estén en el poder simplemente porque son personas que oye cuando nadie te ha llamado te han dicho oye ¿qué necesitas? ¿cómo va esto? queremos que sigamos aquí seguimos apostando por el proyecto y en el caso está que Palo de la Frontera durante la semana en tela de Semana Santa a pesar de tener una buena Semana Santa pero todos esos hoteles todos esos comercios pues se generan también en visitas y en dinero ¿Cuántos niños entonces vienen? ¿Cuántos niños y cuántos equipos más o menos? Este año en niños tenemos unos 1.600 niños madre mía con sus padres con sus madres con sus abuelos que si es cierto bueno estamos intentando hospedar a todos los padres porque intentas también Paco cuando haces un torneo de este calibre porque es un torneo social cabe reseñar que es un torneo sin ánimo de lucro donde la mayor transparencia porque nosotros lo que nos dedicamos evidentemente es a la fabricación de ropa deportiva y el torneo en sí es una herramienta de difusión a nuestra marca que es el lucro que nosotros podemos sacar pero cuando intentas de albergar a tantísima gente cuesta mucho trabajo cuesta mucho trabajo porque a lo que venía de decir que se me iba era que ya el padre es el que quiere venir a la huelva no el equipo en sí es decir hay muchísimos torneos por España Juan lo sabe conoce el fútbol mejor que yo que cualquier club puede generar un torneo pues durante tres días cuatro días una semana pienso que el fútbol está todo inventado pero cuando le tocas la sensibilidad a ese padre cuando realmente trabajas con su hijo cuando ese propio padre que pierde su tiempo y su dinero en traer a su hijo vuelva también se lo pasa bien ese padre para él es unas vacaciones que quiere venir entonces es un poco los conceptos claros que nosotros intentamos definir en el torneo para que esas personas vengan a disfrutar aquí al torneo con un virgenia bueno hablamos de esa aportación de económica una inyección económica un patrocinador nuevo importante Huelva Capital o Criptella que para el caso es lo mismo si es se puede decir la cantidad cuánto ha aportado o no bueno creo que no es ahora mismo la parte la parte más importante si hay que reseñar que en este caso Huelva Capital que va avalado por Oscar Romero que también como bien sabemos el dueño de Criptella Capital desde el primer momento que conoce el proyecto Paco me dijo queremos estar y vamos a estar y la verdad que me resultó muy llamativo porque en el primer momento que nos fue que nos fue en Madrid que estuvimos en Fitur ese señor se desplazó a Madrid a estar con nosotros y no cualquier persona se desplaza a Madrid a apoyarte para estar contigo una hora y darte su apoyo entonces en ese sentido oye pues vieron en nosotros eso un proyecto joven un proyecto emprendedor donde realmente lo que sí necesitamos son ayudas son apoyos porque ideas tenemos muchas pero desgraciadamente todo lo que es en estos días se vuelve con dinero entonces ha sido una apuesta inmensa son patrocinadores oficiales y principales del torneo inclusive a partir de este momento y que ya mañana salga en prensa el torneo pasará a denominarse Huelva Capital Gáñez Fote Cup en vez de la simbología que siempre hemos dicho como la Gáñez Fote Cup entonces a partir de ahora la Huelva Capital Gáñez Fote Cup pues bueno va a estar comprendida por todo el equipo que hemos hablado y sobre todo pues el apoyo encantadísimo todas las personas que vengan a Huelva como Oscar Romero de Cristella a invertir y ayudar a personas como tú a ayudar al baloncesto como está ayudando al baloncesto bienvenido sea que se sume a los proyectos y si en el futuro el recre sale a la venta y va nuevamente a la puja para comprar el recre como él sigue manteniendo que él sigue diciendo que no se irá de Huelva hasta que no compre el recreativo y me parece tiene un equipazo Paco que venga gente que no te comenta porque ten en cuenta de que hablo de mi empresa es decir hablo de un proyecto mío que me duele a mí y si hubiera algo que oye que no me gustase el primero que no entra soy yo pero totalmente claridad a la hora de firmar cualquier convenio Joaquín redáctalo tú vamos a tu manera es decir con las ideas claras sin ningún paralelismo oye y la verdad que también nos exponen también un proyecto en sí de difusión de nuestro proyecto de nuestra marca y ten en cuenta de que Cripteja Capital es la licenciataria en exclusiva de la Liga Exhibition que a nivel internacional y oye pues también nos exponen ir de la mano es decir nosotros ir de la mano de la Liga y con ellos pues ellos pues para intentar de meter merchandising en otros países que no sean solamente España es decir un proyecto ilusionante yo creo que es un hombre que te puede dar mucho yo creo que es un hombre que te puede dar mucho quitar quitar pero no solamente a mí creo que también a muchos proyectos como Vuelva en Vuelva estamos hablando de eso estamos hablando de esto yo creo que es que cuando uno habla está hablando tú estás súper contento con Cristella con Oscar Romero es que habla con la gente del baloncesto y te dice lo mismo digo yo y habla con el de Punto Hombre y te dice lo mismo creo que lo comentamos en tu radio muchas veces al principio estaban patrocinando y oye pues cuando tú estás en la calle y tú escuchas y desde el desconocimiento pues tú puedes opinar y cuando empezaba la gente de Cristella para arriba para abajo oye pues yo decía digo pero es que a nosotros varios clubes de la provincia nos han comprado todas las ropas pero es que Cristella pagaba antes de que el material estuviera en la sede del club que realmente ha patrocinado y decía había cosas que no entendía pero cuando ya lo conoces personalmente a esa persona y a su equipo hay situaciones oye y yo hablo desde mi experiencia que realmente no puedo entender pero bueno y otra cosa que también que esto es público esto lo ha dicho también en la tertulia del baloncesto y lo ha dicho Oscar Romero también de Cristella si el equipo de baloncesto no sube a la liga LED mediante la competición deportiva si hay una plaza libre que normalmente quedan plazas vacantes en LED en la segunda división de baloncesto que hay equipos o que no pagan que se retiran o que suben pero económicamente no pueden estar en esa categoría lo ha dicho públicamente si podemos comprar una plaza en LED la compramos si, si, si y me lo creo es que va por todas y me lo creo públicamente y una cosa una cosa que nos ha dicho que lo sabemos todos al recreativo también le ha ayudado que no lo hemos dicho y lo sabemos todos pero en este caso cabe recordarlo 500.000 euros para poder competir cabe recordarlo que ya va por 800.000 euros va a saber es importante ha ayudado y está ayudando mucho bueno y terminamos se quedará nada a pagar por la deuda se cobra para con todo el que presta dinero es que se quedará para esas cosas hoy bueno se quedará nada supongo si es el dueño se quedará nada pero si es el dueño si es el dueño si es el dueño si es el dueño si no es el dueño yo capitalizaría supongo que le perdonaría la deuda al recre pero tú ponte que tú eres por ejemplo Ojo Romero y tú da el dinero que ha dado y ya sea un euro y si no fueras tú yo lo vas a perder yo creo que yo digo que se quedará nada a cada uno que piensa lo que quiera si oye yo no sé yo como lo veo a mí si me tocara ilusionado con comprar el recre que yo tarde o temprano yo creo que el recre tiene que salir a la venta porque tarde o temprano porque esto que se ha hecho con el recreativo de que los ciudadanos ya hemos puesto 14 millones se puede hacer puntualmente una vez se puede hacer si me apuran dos pero yo una tercera ya no creo que tiene que venderse ese hombre ha venido a Huelva con la sola intención de comprar el recreativo de Huelva si vale no ha podido comprar el recreativo de Huelva desde el principio y empezó a hacer raíces en la provincia en Huelva capital y en la provincia ¿y tú no te alegras de eso? ¿eh? es decir nos alegramos de que nos ayudaría a personas ¿qué te has dicho lo contrario? pero es que está comentando diciendo no va a pagar no, no, no eso no se va a cobrar yo he dicho que la deuda se quedará en nada es lo que he dicho cuidado yo lo he dicho que no vaya a cobrar ni que no vaya a pagar ni nada yo he dicho que no vaya a cobrar ni que ese hombre le vaya a perdonar al otro lo que no le debe y yo ¿qué piensas? no hace falta te lo explico tiene que te lo explique no hace falta no hace falta que te lo explique tú eres un tío en tu elección sí preparado también ese hombre venía a Huelva con toda la intención del mundo de comprar el recreativo de Huelva a las primeras de cambio no se lo han vendido a las segundas tampoco pero saca la Huelva lo cual quiere decir que tiene la intención más grande que tiene es que hacer con el recreativo de Huelva aparte hay una aplicación que es que Cristella o Blackstone que para caso es lo mismo tiene los derechos de la organización del trofeo colombino para los próximos 10 años y los palcos cabe recordar los palcos hasta el año 2029 son propiedad de Cristella Capital o Blackstone es decir que en esta temporada porque se ha hecho algo mal que ya lo contaremos en su momento y que está denunciado pero para la próxima temporada si Paco quiere alquilar a un palco no tiene que ir a hablar con el recreativo le tiene que decir al señor Oscar Romero oye Oscar ¿cuánto vale un palco? y Oscar te dirá Paco pues mira son 10 plazas vale 100.000 euros o 10.000 euros o te lo regalo vale o sea que hay una vinculación mientras no se rompa ese contrato hasta 2029 los palcos son propiedad de Blackstone o Cristella Capital los palcos del recreo este año también eran también eran propiedad pero el club no sé el por qué pues ha vendido esos palcos y vamos a ver cómo acaba todo esto Rasko tú ves temeroso a Oscar Romero o a Cristella tú ves temeroso de no cobrar lo que se le debe tú ves tú ves que presione a la propiedad para que se le pague tú ves algo de eso mira tú sabes te voy a hacer una contestación y creo que y dame un segundo Paco sí le voy a responder Paco y yo le voy a responder y terminamos pero principalmente cualquier otra persona y yo debería estar en ese pellejo cuando se me debe esa deuda que Paco ha dicho por la cual va yo me volvería loco claro ¿sabes por qué no lo hacen? y te lo digo primera tinta porque el ambiente del recreativo ahora es muy hostil y ahora no pega que alguien venga dando por culo por decirlo de alguna manera y que pudiendo reclamar algo que es suyo porque evidentemente lo ha puesto y lo ha firmado entonces para mí las palabras de oye de agradecimiento porque ahora mismo estamos en el recreo y viendo un sueño porque que a todo el mundo no se lo olvide que esto a principio de temporada y vengo muchas veces a la tertulia de Paco esto ni nosotros nos imaginamos que el equipo está aquí porque el equipo ha estado siempre al principio retubeando y muchos de los que han pasado por aquí incluso lo han criticado entonces que estamos viviendo un sueño que nadie se lo olvide y cualquier persona que no pida su dinero cuando ya ha pasado el tiempo hay que darle las gracias me estáis mal interpretando me estáis mal interpretando lo que yo quiero decir me lo estáis mal interpretando pues yo sí lo he entendido tú lo has entendido tú lo has entendido perfectamente y también ya le contesto a Paco también el club se ha puesto en contacto con Cristella para esos casi 800.000 euros que vea con intereses para intentar negociar decir oye te vamos a dar una parte ahora Cristella la respuesta es yo cuando tengáis el dinero me lo pagáis todos si no yo no tengo prisa por cobrar claro eso es la respuesta eso voy no tengo prisa pues no podéis pagármelo todos no no yo no quiero cobrar ahora una parte no pero a eso voy a eso voy a ti te debieron un millón de euros de euros ¿tú cómo estarías? ¿templando? totalmente Paco joder soy empresario puede que no le haga falta que puede que no le haga falta tampoco el dinero no le hace falta a todo el mundo o el músico que tenga te hace falta por el músico que tenga nos marchamos que estamos fuera de tiempo que Chela ya nos avisa Paco Carrasco vocal de la Peña Silvianes tesorero de la Peña Charzada Juan Marquez Juan Marquez titulado nacional menor de la Federación de Peña y Joaquín Rasco que nos da información nos seguirá dando información porque tendrá que venir más veces antes de comenzar a la a ver si lo digo bien Gañafote Huelva Capital Cup no Huelva Capital Huelva Capital Huelva Capital Gañafote en torno a 1500 niños que van a estar jugando al fútbol en torno a los lugares colombinos si multiplicamos por dos abuelos y dos padres cuatro pues salen casi diez mil personas diez mil personas y vienen los tíos ya y los hermanos bueno impresionante no era buena porque qué bonito ver al niño jugar al fútbol y tantísimos partidos casi cuatrocientos partidos que se van a jugar aquí en el entorno y son tres años ya si no me equivoco es la tercera edición ojo eh que cuando uno ya cumple tres ediciones porque algo se ha hecho bien en la primera y en la segunda y a buen seguro que en el año 2020 será la cuarta edición Chen anduvo detrás de la asistencia técnica el lunes más el lunes más